Hola, los saludo hoy, 23 de agosto del año 2023, para compartir con ustedes una importante noticia. Como recordarán, en 2020 el exgobernador Duarte fue detenido en Florida con fines de extradición para enfrentar en Chihuahua cargos de peculado por 96 millones de pesos. Después, en 2022, las autoridades norteamericanas concedieron su extradición para enfrentar este caso ante las autoridades judiciales chihuahuenses. Y desde entonces, ha llevado su proceso penal ante las autoridades del Poder Judicial. Hace año y medio, la administración que tengo el honor de dirigir, solicitó al gobierno de Estados Unidos el denominado principio de excepción, que permite procesar al detenido por otros delitos distintos al que originó su extradición. Agradezco a las autoridades norteamericanas su apoyo y hoy es mi deber informarles que la Fiscalía General de la República notificó a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua que las autoridades estadounidenses autorizaron la solicitud de consentimiento para que el exgobernador pueda ser procesado por una nueva causa penal, distinta y adicional a la que actualmente se encuentra en desarrollo. Esto significa que abrimos un nuevo proceso penal contra el exgobernador, un segundo proceso penal, esta vez por peculado de 120 millones de pesos. Desde anoche fue ejercida una nueva orden de aprehensión y se notificó al Poder Judicial del Estado de Chihuahua para que se inicie el proceso pertinente que juzgará sobre los hechos imputados. Por supuesto, todos los procedimientos se han desarrollado con total apego a la Constitución y a nuestras leyes. Y sobre todo, claro, respetando las garantías individuales y los derechos humanos. He instruido a las diversas dependencias del Gobierno del Estado y en especial a la Fiscalía a través del licenciado César Jauregui Moreno que se mantengan pendientes del proceso judicial para coayuvar por todos los medios posibles en la aplicación de la justicia. Estoy convencida que el buen Gobierno comienza por el respeto de los recursos públicos y por eso quiero dejarlo muy claro. Como gobernadora presentaré ante la justicia a todo aquel cuya conducta presuma afectación de los recursos de los chihuahuenses. Como lo dije desde que tomé protesta como gobernadora hace casi dos años, en los casos de funcionarios públicos de los que se sospeche actuaron en contra de los intereses de los chihuahuenses, ni perdón ni olvido. A todos los chihuahuenses los invito a seguir adelante juntos con la firme determinación de darle la vuelta a esos oscuros años de nuestra historia. Poco a poco hemos logrado poner orden en el Gobierno y estoy segura de que con la acción de la justicia estamos sentando las bases para un futuro de integridad y de resultados para todos. Juntos sí podemos y lo estamos haciendo. Juntos sí podemos y lo estamos haciendo.